Música Música Con tus paisajes mis sueños veré Por el conjunto de Dios Y tus recuerdos van a aparecer Música Entre tus payas quedó mi bebé Tendido al viento y al sol Fiesta nos cambia que es un avión Fiesta nos cambia que es un avión Y yo tengo que naufragar el tifón Romper mis peras Enterrar mi cuerpo cerca de la En Venezuela Y yo tengo que naufragar el tifón Fuerte un aplauso a nuestros muchachos